¡Gracias! El otro día me acordé que hay una cuestión común con la mente y la negación. El cerebro, para negar algo, primero tiene que afirmarlo. Es por eso que cuando dice, ¡No mires para abajo! Lo primero que hacemos es mirar para abajo y después no mirar. Yo digo, ¡No pienses en un elefante! Piense en un elefante y después, ¡No debo pensarlo! ¿Por qué me recordé esto? Porque es el Block 231 y es un bloqueo. No pude grabar estando en la pega porque usé el tiempo que me queda para el almuerzo, para editar lo poco que había grabado. Como para tomar la bicicleta, me cambio la camisa por una bolera, se me quedó la camisa dentro de la mochila. Y es un drama sin precedentes. Ahora vamos a un evento, pero antes tengo que contarles una anécdota. Hola Monse. El ché que tengo un amigo, me dijo, me encanta tu canal, me encanta, me encanta tu canal. ¿Por qué no tenés más suscriptores? Y pucha, me dejó pensando. Entonces yo dije, ¡Ah! Voy a hacer un trailer y yo le voy a poner Lucas y lo voy a publicitar. Pero después pensé, si me encuentra tan bueno mi canal, ¿por qué no lo comparte? Bueno, la cuestión es que mi compadre odia, pero odia, a alguien muy famoso en redes sociales. Cada vez que esta persona famosa dice algo, él lo retriotea o lo cita, burlándose o comentando lo que ha dicho. Me llama la atención eso que a él le guste tanto mi canal, pero no me comparta. Pero sí me comparta a alguien que odia con el alma. Así que estuve buscando literatura acerca del tema y descubrí las razones de por qué compartimos lo que compartimos en redes sociales. Y el salsa del futuro nos va a decir ahora. En general hay cinco razones por las que compartimos lo que compartimos en redes sociales. Para dar una buena impresión. Básicamente lo que queremos es decir, este es el que soy. La selfie es la mejor manera de compartir el quién soy. Es la más fácil de influenciar el cómo te ven y a la larga cómo te ves a ti mismo. Palabras claves, influenciar y fácil. Para sentirse bien. Compartimos experiencias buenas para revivirlas. Si compartimos experiencias malas es para obtener un sentido de justicia. Y ambas dos buscan simplemente sentirnos bien. Para enseñarles. Respondemos lo que nadie nos pregunta para enseñarnos como conocedores de nuestro tema. Para conectar. Lo que podría preguntar en Google y respondérselo a sí mismo lo pregunta en redes sociales. Y finalmente para convencer. Además de mi enseñanza yo te puedo dar pruebas en forma de videos, de artículos de lo que estoy diciendo en redes sociales. Esas son las 5 razones de por qué compartimos lo que compartimos en redes sociales. Adelante contigo, somos el pasado. Muchas gracias Sauce del futuro. Volvimos al presente. Ella está trabajando. Ahora vamos a un evento que es súper súper de la línea editorial de Estuelo. Sí. Totalmente. De nuestra vida personal. Claro. Así es. Allí. Ahora vamos a El disco de Américo Y esto es como, es necesario decirlo Américo canta La Zor Ídolo canta súper bien Vamos a estar rica Yéndolo de esa forma Mi compadre no es que no le guste mi canal Sino que no es su tipo de contenido A lo mejor cuando yo haga algo más de denuncia O pele a este personaje Capaz que ahí me comparta O sea, esto tiene mucho que ver Con conocer a tu audiencia A quien le está llegando Y hacer contenido que sea compartible Así que Si quieres compartir este canal, se lo agradecería Pero si no, estamos súper bien No es problema Esto fue el episodio 231 Y nos veremos el lunes Y lo que empecé diciendo Sobre la negación Este episodio iba para un lado Y se desvió totalmente para otro Me acabo de recordar que Es sufro del tipo Me da miedo la gente El Örgel Gracias.